Cuando confías en tus amigos La inseguridad en mi país Mano, se le robaron la mano Cuando grabas en el concierto Cuando haces un postre Cuando te equivocas Cosas que solo pasan en Mexicali Cuando te atraviesas en la piñata Los mariachis en mi país A las doce y media nos vemos mañana Igual es la misma otra vez Ok, entonces muñecas Vámonos Britney Spears en Las Miches Cuando avisas No subas ese video Cuando te toca caminar Hola, buenas tardes Buenas tardes tu p*** Me estoy muriendo Consejo del día Anécdota chicos Nunca vayan al gimnasio con diarrea Hice una sentadilla en casa Final inesperado Me estaba tomando video Cuando de repente El nato al bañil Ponte a hacer eso morro Ay no, ya no voy a hacer nada Yo ya no voy a hacer nada Es que yo mando, yo mando aquí Cuando te dejan salir Amor, gracias por dejarme venir Cuando te invitan una chelita Cuando te detienen Jóvenes, los acabo de detener Por exceso de velocidad Su licencia por favor No, está donde ella expiró Ni que fuera leche Arráncale Los negocios en mi país Cuando se te va el caballo Cuando te encuentras a Justin Bieber Chica, Justin Bieber Justin Bieber Oh my God You look like Justin Bieber Are you Justin Bieber? Can I take a picture? Cuando compras por internet Gente, nunca más vuelvo a comprar por AliExpress Mira, mira Cuando vas al partido de tu hermana Recuperen la sandía Cuando ya tienes morros Te veníamos con hielera A la fiesta Y ahora Las piñatas en mi país Las piñatas en mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Los músicos en mi país Chacarrón 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 When you like RBD Cuando te gusta RBD Cuando estás cansado Los bailarines en mi país Cuando vas al baño No es un chico malo, solo quiere ser el mismo Cuando usas Tinder Las marcas en mi país Cuando traes los del chavo Cuando arreglas tu patio Cuando ves a los tigres del norte Cuando te para la patrulla Cuando no quieres ir al dentista Cuando te llevas el pozole Los anexos en mi país La mochila de Dora Cuando reparan al simi Cuando te avientas una pirueta Cuando se repite el Tik Tok Matías Fernández Las lesiones no permitieron que él brillara Pero fue uno de los mejores en América en su momento Él era Matías Fernández Mi gatito tiene la cola en forma de gancho Estas tú no las tienes Estas tú no las tienes Cuando estás posando Cuando ves al Cruz Azul Este aficionado del Cruz Azul Me hizo el día No sabes salir Eres tu No sabes salir Pedazo de No Veanlo hasta el final Cuando te vas del concierto Cuando no te sale la rolita Un, dos, tres Mi compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando Eh Razona Este 14 de septiembre Prepárense porque sale nuestro nuevo cumbión La noche del 23 En todas las plataformas digitales Eh Raza Para que vayan A preguardarla Ánimo Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN